El director del Banco de México, Agustín Cártez, tomó la decisión que tomó el año pasado, cercano ya a iniciar diciembre, cuando renuncia prácticamente al Banco de México. Digo que él, siendo parte también de las decisiones importantes del gabinete, ya veía venir lo que se iba a decidir ahora y que finalmente nos tiene en esta rueda de prensa hoy por la mañana muy preocupados. Primero, queremos pedirle a los diputados federales del Durango, a todos ellos, queremos hacerles una exigencia clara de que el próximo jueves, cuando el Partido Acción Nacional presente en la Comisión Permanente una iniciativa donde se pretende disminuir el 50% del impuesto especial de producción y servicios en los combustibles, la disminución del 50% significa que se disminuya del 26% del IEPS al 13%. Ojalá que los diputados federales de Durango, de todos los partidos políticos, incluyendo nuestro compañero Ricardo del Rivero, puedan firmar esta iniciativa, sumarse a ella. Y no pretendemos la paternidad de la iniciativa que la tenemos aquí y que esta será la iniciativa que habrá de presentar el PAN en la Cámara de los Diputados. La podemos inclusive compartir, fotocopiar, entregar a quien desee tenerla completa. Y esto será el próximo jueves. Por lo tanto, queremos hacer una exigencia puntual de que los diputados federales por Durango, insisto, se sumen a esta iniciativa para disminuir el impuesto especial en producción y servicios, que es lo que tiene hoy este aumento que me parece es y está complicando la vida política institucional de nuestro país. Y explico por qué. El impuesto especial sobre producción y servicios se aplica prácticamente a la importación de gasolinas, alcoholes, cerveza y tabacos principalmente. Al igual que el IVA es un impuesto indirecto. Es decir, que los contribuyentes del mismo no lo pagan, sino que lo trasladan o cobran a sus clientes. Quiere decir entonces, que no es Pemex quien paga el IEPS, porque Pemex le surte a las gasolinas a quien nos da las gasolinas o quien despacha la gasolina en el país. Lo trasladan a los clientes, a cada uno de los que ponemos gasolina en las estaciones de servicio. Para 2017, el IEPS sobre gasolinas y diésel fue el siguiente. Solamente hago la comparación de los precios. En 2016, el precio de la gasolina Magna, hasta el último día de diciembre, era de 13.98 pesos. El precio, a partir del primero de enero, se incrementó a 16.27. El incremento en pesos es de 2.29 pesos más. El IEPS por litro, solamente por litro, en lo que se refiere al IEPS, nos están cobrando 4 pesos 30 centavos por litro en la gasolina Magna de este impuesto especial sobre producción y servicios.